Unos comentarios controversiales del candidato presidencial republicano Donald Trump ante la Asociación Nacional de Periodistas Negros en Chicago aún generan reacciones. El expresidente cuestionó el origen étnico de la vicepresidenta Kamala Harris, unas palabras que en la Casa Blanca causaron rechazo. Es repulsivo, es insultante y como saben nadie tiene derecho a decirle a alguien quién es, cómo se identifica, no es un derecho de nadie, son decisiones propias. Para la analista demócrata Isadora Velásquez es evidente la carga racista de las palabras del candidato y considera que se convierten en un arma de propaganda. El candidato sabe que el ser racista no le afecta y es una estrategia que originalmente tal vez pensó que al ser racista iba a poder hacer que la propia raza rechazara a la candidata Kamala Harris y es un momento de no leer bien el cuarto, pero es ambos, es un ataque racista y una estrategia que creo que va a continuar. Seguidores del expresidente desestiman una intención racista de Trump. Si no son cosas de Trump que a veces se le salen espontáneamente, lo han criticado tanto demócratas como republicanos, pero eso es parte de la política, parte del juego. En esta campaña presidencial que va a estar bien interesante ahora. Voces conservadoras han cuestionado este discurso racial de Trump, como la senadora Cynthia Loomis, republicana de Wyoming, dijo que no es útil la retórica en torno a identidad y raza y que el color de piel de las personas no importa. También el conservador Bill Kristol fustigó al exmandatario. Espero que los ataques de Trump contra Harris sean solo una muestra de su ineficacia. La polémica sobre los comentarios de Trump surge mientras Harris se decanta por un compañero de fórmula al que anunciará en los próximos días. José Pernalete, Voz de América, Miami.